...enfantil en el Colegio Cervantes de Molina de Seguras, que formulará don José Antonio Pujante, del Grupo Parlamentario Mixto, o izquierda. Señorías, la moción que presento esta mañana para su debate fue registrada el 6 de junio del año 2014, antes de las vacaciones del verano. La debatimos ahora, en septiembre, y tras una serie de sucesos, pues se puede constatar que el problema que plantea, cuya solución plantea la moción, pues ha quedado resuelto provisional y precariamente. Por eso sigo manteniendo la iniciativa y creo que el sentido que pueda en la iniciativa tenga carácter estable. Se presenta el 6 de junio, cuando efectivamente hay un problema, que es el cierre o la pretensión del cierre de dos aulas de educación infantil en el Colegio Cervantes de Molina de Segura. A resulta de dicha intención de la consejería se producen movilizaciones de los propios padres y madres de alumnos y alumnas de dicho colegio. Y, como consecuencia de ello, pues se presenta esta iniciativa, esta moción, y se debate esta moción hoy en la Asamblea Regional. Posteriormente, al 6 de junio, fecha en la que se registra la moción, se debatió en el Ayuntamiento de Molina de Segura, concretamente el 11 de junio del año 2014, una iniciativa de similares características, con el mismo objetivo de que no se cerrasen dichas líneas. El problema estaba planteado. El problema se reconocía por parte de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura. El problema se reconocía por parte del equipo de Gobierno. El problema se reconocía por parte del propio alcalde de Molina. Y, de hecho, la moción que se presentó en Molina de Segura fue aprobada por unanimidad. Y se planteó el compromiso por parte del alcalde y por parte de la concejala delegada de Educación de llevar a cabo todas las gestiones correspondientes y pertinentes ante la Consejería de Educación, a fin de que se mantuvieran las dos líneas, las dos aulas de Educación infantil. El problema no solo se ha planteado en este año. El problema viene planteándose de manera recurrente en años anteriores. Y, previsiblemente, si no se confiere cierta estabilidad, se pueda plantear en el futuro. Por eso, yo creo que es importante que la moción se apruebe en esta Cámara como voluntad expresa de que la Asamblea Regional pretende, en definitiva, que tenga estabilidad y que no esté sometida, pues, al albur de ciertas circunstancias el hecho de que en el futuro puedan suprimirse dichas aulas de educación infantil. Los argumentos vienen claramente expresados en el cuerpo de la moción. También en el debate que se produjo en el Ayuntamiento de Molina se plantean, pues, distintos argumentos y el reconocimiento de que se tienen que mantener dichas aulas. Lo reconoce la propia concejala delegada de Educación, que dice que tan pronto tuvieron conocimiento de la actuación de la Consejería de Educación, se pusieron en contacto con la Dirección General de Planificación Educativa, con la sección de inspección y, además, con la directora y con el equipo directivo del centro. Y ahora están aquí para apoyar la moción, para solicitar a la consejería aquello que han venido planteándole todos estos días atrás, mantener las aulas en el Colegio Cervantes de Molina. Cita literal de lo que la concejala delegada de Molina planteó también el alcalde de Molina, aun reconociendo que pueda haber menos niños, como consecuencia también del incremento de la ratio, pues, supone sin duda alguna un problema que puede, pues, presionar para que se lleve a cabo la supresión de dichas aulas. No voy a hacer referencia a otras circunstancias que también contribuyen, como el hecho de que se apoyen centros privados, que luego se convierten en concertados y que puede, lógicamente, pues, alterar, pues, la normal estabilidad de dichos centros públicos. En consecuencia, creo que tiene vigencia la iniciativa y, en consecuencia, yo interpreto que, aunque se haya resuelto el problema, que la moción en sí misma, el hecho mismo de que se registrase ha tenido su efecto, el hecho mismo de que se debatiese también otra moción similar en el Ayuntamiento de Molina ha tenido su efecto, el hecho de que los ciudadanos se hayan movilizado ha tenido su efecto, el hecho de que el alcalde de Molina y también el equipo de Gobierno de Molina hayan realizado las gestiones correspondientes, también, naturalmente, ha tenido su efecto y creo que lo importante es que el apoyo a esta iniciativa y a esta moción, pues, pretenda asegurar, asegurar, en definitiva, el mantenimiento de esas dos aulas de educación infantil y, en definitiva, pues, que sirva para darle la necesaria estabilidad. Esa es, en definitiva, y ese es el objetivo y no otro, el que tiene ahora mismo, a día de hoy, la moción en el momento en que es debatida, tras haber sido registrada el 6 de junio del año 2014. Gracias, señor Pujante. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la señora Clavero. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Bien, diputado o señor Pujante, el alcalde de Molina y el equipo de Gobierno del Partido Popular de Molina de Segura pueden decir misa, pero lo cierto es que Molina de Segura es el segundo municipio de España con mayor oferta de educación pública y privada de toda España. Por lo tanto, su apuesta por la educación pública es mínima, un 60 % de pública frente a un 40 % de privada concertada. Por lo tanto, pueden decir lo que quieran, porque cuando llega aquí vemos el panorama que nos encontramos y con qué nos topamos, que es con el Partido Popular, que está en contra de ese modelo educativo. Esta iniciativa viene motivada por una situación que se repite no este año, sino año tras año en nuestro municipio, en el municipio de Molina de Segura. Es cierto que tras las presiones de la comunidad educativa, de los padres y madres y, por supuesto, de la Corporación Municipal en Pleno, se reconsideró no cerrar esas dos aulas para este curso 2014-2015. Pero esta situación es en la que se encuentra todos los años el colegio Cervantes. Por tanto, de lo que tendría sentido que hoy debatiéramos en esta cámara no es de la situación salvada por la campana un año más, sino de que se planifique con certeza la política educativa para los próximos cursos y no generando alarma, alarma e incertidumbre innecesaria en la comunidad educativa y asumiendo por parte del Partido Popular el compromiso de que si existe nueva demanda educativa o nueva demanda de plazas que se creen en la pública y no en la privada. Tengo que decir, porque es justo que lo diga y que se conozca, es importante, que ustedes este compromiso no lo quieren asumir. Un compromiso tan concreto ustedes no lo quieren asumir. De hecho, confirman que, de aceptarse una transacción que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, ustedes votarían que no a esa propuesta. Y leo en voz alta a lo que votarían que no para que la ciudadanía de Molina de Segura lo conozca. Votarían que no a que se instara, a que se inste al Gobierno, al Consejo de Gobierno a que se planifique con certeza la política educativa y los centros educativos de Molina de Segura para próximos cursos, no generando alarma e incertidumbre innecesaria en la comunidad educativa. Y de existir nueva demanda se priorice la creación de plazas públicas. A esto, señores diputados, es a lo que ustedes votarían que no. Es cierto que tras muchas presiones se ha reconsiderado no cerrar esas dos aulas, por lo tanto, la iniciativa está resuelta, pero no es la primera vez que hablamos en esta Cámara sobre la situación a la que el Partido Popular de la región de Murcia está llevando a la educación pública en nuestros municipios. No es la primera vez que hablamos de la incertidumbre que siembran con sus cada vez menos presupuestos, recursos presupuestarios, con la disminución en el número de importe de ayudas al estudio, con la supresión de líneas y de aulas, con el aumento del número de alumnos por aula, llegando a mermar la calidad de la enseñanza pública con una intención clara, una intención clarísima, que es la de fomentar la demanda en los centros privados, como está ocurriendo en Molina de Segura y como es tan palpable en Molina de Segura. Y, por supuesto, concertar cada vez más plazas con ellos, porque tengo que deciros que, mientras se barajaba cerrar las dos aulas en el centro Cervantes, en el Colegio Público Cervantes, en un centro muy cercano, en un centro privado muy cercano, el que hace competencia al Colegio Público Cervantes, se abrían, se concertaban nuevas líneas. Por lo tanto, es evidente que la necesidad y la demanda existía, pero que ustedes preferían apostar por lo más barato, por lo más rentable y por lo más económico que no es la educación pública. Parece que a ustedes no les importa nada que todos estos y muchos más ataques que sufre la educación pública tienen entre sus afectados a niños y a jóvenes, muchos de ellos con necesidades educativas especiales, quienes ven cómo se ha recortado en profesorado y personas para su atención. Sí es muy fuerte, señora diputada, es muy fuerte que tengamos que estar viviendo esto todos los días. Y más fuerte es que ustedes no se den cuenta, que ustedes no lo reconozcan y que ustedes sigan profundizando en este modelo de sociedad desigual, cada vez más desigual. Es una pena y es muy fuerte, sí, señora diputada, es muy fuerte. Lo cierto es que cada año hay más falta de recursos para la atención a la diversidad, al aprendizaje especial, las cada vez menos medidas destinadas a quienes se incorporan de forma tardía al sistema educativo. Todo esto no hace más que dañar un sistema educativo basado en el principio de igualdad de oportunidades, un sistema cuya razón de ser debiera ser superar las desigualdades iniciales, las desigualdades de origen que existen, existen y muchas, y existen y cada vez más en la sociedad murciana y en la sociedad española y, por supuesto, también en la sociedad molinense. Asunto este último en el que el Colegio Cervantes de Molina de Segura es un referente por su implicación, por su esfuerzo y pos innovación. Miren, el Colegio Cervantes es un colegio que lleva funcionando más de 40 años, más de 40 años en Molina de Segura y que, además, desarrolla programas pioneros, que tiene y cuenta con un proyecto educativo en el que la igualdad de oportunidades y la supresión de obstáculos de las familias con más dificultades son su prioridad. Un centro… …en la educación en valores de convivencia. Fíjense, es un centro que acoge la más alta tasa, la más alta tasa de niños inmigrantes de Molina de Segura y que, además, han convertido esto en un valor añadido del centro. Algo que, evidentemente, otros centros, y así lo reconocen los propios padres y las propias madres y el propio equipo docente, algo que otros centros intentan evitar y intentan rechazar con disimulado incómodo. Pues ellos lo han transformado en un motivo de orgullo, consiguiendo una última integración. A estos centros que ustedes recortan, teniendo en cuenta criterios técnicos y no teniendo en cuenta la realidad social en la que se encuentran ciertos centros, es injusto que ustedes lo mantengan en vilo durante años y durante cursos. Bien, los padres y madres consideran que… Señora Clavero, le insto a que concluya. … que ustedes utilizan criterios, que la Consejería de Educación utiliza criterios técnicos, simplistas y anacrónicos impropios de una Administración educativa moderna. Yo les pido, por favor, que asuman el compromiso de no poner en juicio cada año y de no poner en incertidumbre cada año a este centro educativo tan importante para los barrios, para el barrio de Molina de Segura, para la sociedad de Molina de Segura. Les pido que tengan en consideración las características sociológicas de cada centro y de cada barrio a la hora de recortar. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Señor presidente, yo la verdad he oído antes que vienen algunos aquí a hacer perder el tiempo, Y lo ha dicho una persona que sale aquí al estrado y dice, la verdad es que tenía que retirarla porque ya está todo hecho, pero no la retiro. Bueno, pues no la retiro usted. Mire usted, en la región de Murcia, como en el conjunto de España, pero aquí se da con más incidencia por desgracia entre nosotros, se ha producido una caída de la natalidad que ya está notándose en nuestros colegios con una disminución drástica en algunos de ellos en la escolarización de los niños de infantil. Aunque esta disminución no es homogénea, afecta de modo especial a Molina de Segura. En estos momentos hay una escolarización en niños de tres años de 52 menos que en el año anterior. Sin embargo, el conjunto de unidades de tres años sigue siendo el mismo, 34 unidades. El resultado es una significativa caída de la ratio de alumnos por clase que ha pasado de 24,4 a 22,9. Sin embargo, en primaria ha habido un aumento de escolares, por lo que se han creado seis nuevas unidades, sin escatimar esfuerzos económicos ninguno. Como bien dice la moción de Izquierda Unida, el Cervantes es un colegio que está haciendo una extraordinaria labor en el barrio en que está situado y cuenta con un gran equipo directivo y con el apoyo de padres y asociaciones de la zona. Este centro cuenta con cinco unidades en esta etapa de la enseñanza escolar, con una ratio que está sensiblemente por debajo de la media regional, mostrando así la sensibilidad con un colegio y un barrio que necesita el apoyo de todos. La situación de los centros es cambiante. Cada año, en función de los alumnos matriculados, así como, por ejemplo, en San Antonio también de Molina, ha ganado una unidad de tres años que perdió el curso anterior. Un año lo pierde y otro año lo gana. Hay que adaptarse a las circunstancias de cada momento. En Yecla, que lo he vivido yo, ha habido problemas de este tipo y seguro que los ha habido en cantidad de poblaciones de la región de Murcia, porque cuando llega el momento, termina la matriculación, antes no se puede evitar nada hasta saber el número que se va a engrosar. Cuando llega este momento se ve que no se puede abrir una unidad con siete, por ejemplo, o una unidad con once, que es lo que a usted le ha faltado, supongo que lo sabrá, los niños que habían para formar un solo curso. El número de niños educando, de discentes, no se podía… y los padres lo comprendieron, que lo ha dicho usted. Y los padres con el centro y con la dirección general han estado organizándose, se ha reconsiderado, palabras textuales suyas, esta situación y se ha solucionado. Y se ha solucionado de la forma que usted lo pide, porque usted no dice que se quite un aula, usted dice que no se quiten las dos, que es lo que a mí me ha llamado la atención, por lo cual me invita a aprobárselo, porque es lo que ha hecho la comunidad. Ha reconsiderado, ha trabajado, ha proyectado y ha conseguido que no se quiten las dos, que se quite una y se fundan los niños de tres años con los niños de cuatro, puesto que es un número pequeño de niños. Así que, pues mire usted, perfecto. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a aprobar esta moción, salvo que el ponente acepte la enmienda de modificación del Partido Socialista, porque lo que pide en ella es que se considere el cierre… No, no, me estaba hablando, perdón, me he pasado de renglón. Lo que pide en ella es una consideración súper especial a la pública, casi, casi se desprende, no lo pide, pero se desprende, que había que cerrar todas las concertadas, y hay que recordar quién en el 85, en la Ley de Educación del 85, habla por primera vez de conciertos con la privada, ustedes los socialistas. Ahora no sé qué, de verdad, no sé qué odio le tienen a la concertada, a la privada, y dicen ustedes que mandamos más niños a la privada que a la pública. ¿Nosotros? ¿La Administración manda niños o son los padres los que eligen centro? ¿O son los padres los que eligen centro? Hombre, a ver si… Yo creo que esto es elemental. Esto es elemental. Si no conocemos estas cosas, es tontería venir a discutir aquí lo que no se conoce. Señor Maestro, interrumpa su discurso. Señor Maestro, guarden silencio. Señor Martínez, guarden silencio. Me callen. Así que yo sí digo, repito, que no entiendo por qué esa ánimoadversión hacia la enseñanza privada. Es que no lo entiendo. Sí, concertada. No es lo mismo, pero el ánimo de usted está por igual, contra una o contra otra. Señora Clavero y señor Maestro, no establezcan diálogo personal. Diríjase. Señora Clavero, guarden silencio. Luego hablamos. Así que, señorías, no puedo votar que no, no podemos votar que no a algo que ha hecho la consejería. Reconsiderar y con padres y el centro, como usted ha reconocido, han llegado al acuerdo de fundir los niños de tres con los niños de cuatro este año. Y tal vez, al año próximo, pues vuelvan a producirse una nueva unidad escolar, como ha ocurrido en el San Antonio, también de Ciedad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Maestro. Señor Pujante, tiene la palabra. Bien, ustedes, señor Maestro, son los que hacen perder el tiempo cuando no permiten que se debata en el momento oportuno esta iniciativa. Ustedes, señor Maestro, son los que hacen perder el tiempo cuando eligen la iniciativa que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene que debatir aquí en esta Asamblea, en lugar de que sea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el que elija la moción. Ustedes son los que sistemáticamente están haciendo perder el tiempo al llevar aquí a esta Cámara a debate cuestiones que a la ciudadanía les importa un pepino. Pero ustedes son los que sistemáticamente están haciendo perder el tiempo. En cualquier caso, mantengo y he mantenido la moción en el bien entendido de que, estando el problema resuelto, estando el problema resuelto, precisamente el hecho de que se manifiesta aquí una voluntad expresa por parte del conjunto de la Cámara en torno al mantenimiento de estas dos aulas, aun a sabiendas de que el problema está resuelto, va en la idea de darle estabilidad y continuidad en el futuro, y que en el futuro efectivamente se puedan mantener esas dos líneas, esas dos aulas, y no haya ningún tipo de alteración. Y en ese sentido es en el sentido exclusivo en el que se plantea la alternativa, como finalmente no se ha concretado ni se ha manifestado formalmente la iniciativa, pues lógicamente no la puede aceptar. De todas formas, es innecesaria, porque el año que viene, como ustedes, no van a estar gobernando, el problema quedará resuelto. Muchas gracias. Gracias. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Se somete a votación el punto de la orden del día, que era la moción de Izquierda Unida. Señorías, se somete a votación la moción que acabamos de debatir. Votos a favor. Gracias, señorías. Ha sido aprobada por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación para trasladar a la…